hola todos espero que estén muy bien donde sea que nos estén escuchando estamos aquí en un nuevo episodio de zorrillos opinantes podcast donde nosotros damos nuestras simples opiniones aunque esas mismas opiniones apesten estamos aquí con el siempre confiable juan pérez juan pérez como estás que anda manito cómo estás cómo estás mi buen ven yo no encuentro muy bien bueno que te cuentas muy bien excelente eso me alegra muchísimo yo también estoy bien estamos pasando así semi tranquilos también con diferentes responsabilidades pero pues claro aunque no nos paguen en ninguna de los lados que lo pasamos hablando pero pues como que se disfruta de estar hablando por unos 40 minutos en promedio y sin recibir nada a cambio pero pues al menos alguien que nos escucha constantemente va a decir a qué qué buenas cosas dicen estos carnales no un saludo para el marty boom ese güey nos mira y a veces me envía capturas de spotify es una verga eso es todo muchas gracias muchachos todos aquellos que nos están escuchando muchas gracias igual a los familiares es es bonito no ya estamos en este episodio número 32 ya 32 yo recuerdo que vi en un podcast estaba escuchando estaba escuchando el episodio número 71 ese podcast y el podcast está prácticamente desde el 2016 no sé cada cuánto o sea cuantos nada más recuerdo que el último episodio que subieron fue el episodio número 370 una cosa así a la verga yo guau jamás había escuchado este episodio esto relacionado y por ejemplo los de leyenda legendaria llega ya tienen 101 y yo me saco de onda de guau realmente es pesado siento un episodio no si son prácticamente un episodio cuatro episodios al mes que se echan cuatro al mes son más ya va a ser dos años y mamá mes dos añotes güey qué bonito al chile güey nosotros una constancia bien cabrona sí sí totalmente más 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 por el tipo de podcast que es güey y que requiere mucha investigación por parte de un buen maría un respeto un respeto para el diablo realmente pesada o sea si dudo mucho que nos nos escuchen en un futuro pero pero es interesante porque es creo que es un gran ejemplo de cómo debe ser un buen podcast porque tiene reales de comedia pero también tiene información en este solamente son dos güeyes a lo mucho tres hablando de pendejadas bueno no pendejadas de temas importantes pero como que nos quedamos es cierto deberíamos invitar a que es un chingo que no invitamos a uno y es por la pandemia lo sentimos chavos es más que nada porque igual nos falta organizarlo oye tiene un sábado nave entonces ya animados pero tengo en mi mente a dos personas que pueden ser invitadas pero no sé todavía lo estoy pensando siento que sería interesante y ya sea aquí o si están disponibles para el en vivo en este en vivo que ya pasó que fue del miércoles pues creo que no va a haber nadie a lo mucho a lo mejor y nada más estemos como dos o nada más desde uno dependiendo nuestros horarios pero éste entonces a lo mejor y al para que grabemos para el próximo miércoles o para el sábado hay algún invitado eso esperemos a ver a ver qué sale este pero a lo que vamos en este episodio es que vamos a hablar de digamos que algo muy común en la historia mexicana aparte del la santrísima trinidad corrupta que ya habíamos mencionado en el anterior episodio también están estos estas ideologías que se plantean en méxico de cosas no sé como mágicas que no tienen realmente muchos fundamentos pero nacen muchas personas que lo siguen creyendo no y no estamos hablando de nada más nada menos que de las pseudociencias que es una pseudociencia es las digamos que son aportes teorías que no tienen algún fundamento no están emparejados con el conocido método científico en algunas de estas pseudociencias realmente no no causan digamos algún afecto en la comunidad pero hay otras que su propia creencia afecta realmente en la forma de ver la forma de entender las sociedades y el mundo las pseudociencias a mi parecer siento que deberían de ir desapareciendo poco a poco porque lo que alimentan es la ignorancia impiden que realmente se le dé un conocimiento más certero sobre los acontecimientos a la sociedad en general y hace que esas creencias absurdas sigan subsistiendo sin importar que muchas de las pseudociencias tienen algo que les vamos a plantear ya llevan en 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 este mundo muchísimo tiempo demasiado a mi parecer y pues de eso vamos a hablar algo que se planteaba sobre las pseudociencias y cómo identificarlas es cuando o sea aparte de que no llevan rigurosamente el método científico hay algo en las que fallan que es cuando intentas replicar eso cuando por ejemplo en la ciencia y es que a veces depende de muchos factores tanto en la física como en la química como en otras tú puedes replicar un experimento no sé si te dicen que si juntas tal o cual sustancia se forma otro en cambio con las pseudociencias no con las pseudociencias muy rara vez las personas quieren replicar algo porque saben o una de dos o que no va a funcionar o o que simplemente es casi imposible de replicar por ejemplo con la astrología cómo puedes replicar o cómo puedes comprobar que la astrología es real o sea el hecho de decir que un signo coincide con el elemento de venus y de marte como como puedes replicar y cómo puedes comprobar eso eso es uno de creo yo los las cosas que hacen que una suciencia se llama como tal ahora la pseudociencia es necesariamente un término despectivo o pero como se dice pero pero y ya como se dice güey peyora tivo y ahora exacto de peyora tivo güey simón y este tú crees tú consideras que sólo se puede ver de esa forma porque antes de empezar esto también hablábamos que al psicoanálisis propuesto por por quién mi querido hermanito froid el droid froid papito froid a este era considerada a una pseudociencia pero sabemos muy bien que el psicoanálisis ha sido uno de las apuntaciones más como se dice más ricas al mundo de la psicología moderna si le dieron un apoyo simón entonces este no sé si es correcto meter en el mismo saco a algo tan importante como el psicoanálisis con la astrología verdad entonces muchas veces si se usa como un término peyorativo pero no siempre tiene que ser creo yo visto de esa manera tú qué crees hermanito hermanito de la iglesia yo creo que como lo lo puse en el inicio las pseudociencias al principio o creo que en general o sea cuando un científico a los y se le llama pseudociencia algo en general nosotros o la comunidad este en general utiliza ese término es el pseudo lo lo prostituyen demasiado en internet es que siempre a es que tus putas pseudociencias o es que perdón eres un pseudo intelectual seguro intelectual no y generalmente se utilizan este creo que se le puede llamar como un prefijo no si es un de hecho es un así un prefijo es griego si no del griego del griego falso que es o si creo que se le puede considerar si su mejor cómo se le llama esta esa definición de acuerdo a la palabra que su etimología creo que sería una buena definición de su definición etimológica creo que es esa sino pues hay lo checan en los comentarios ahí nos dicen si estamos bien pendejos ya sé que en varios episodios estamos así pero por favor por favor corríjanos no queremos pasar inadvertidos no queremos que se vuelan a repetir las pendejas que decimos leemos los comentarios de los jurentos comenten bueno lo que fue también es que su fin era también para diferenciarlos de lo que son ciencias más con más concretas no ciencias que de alguna manera se le pueden determinar o se le pueden dar una una definición más certera no que tiene como fin realmente el ilustrar a las personas y que entiendan estos términos que ellos no pueden manejar sin antes haber tenido un gran estudio o sea también se le puede decir que a que es que son ciencias son ciencias son son se estudian por un largo tiempo cuando son ciencias por lo generalmente es cuando tú practicas eso por mucho tiempo es una gran diferencia que tú te la pasas practicando seis años que tú te la pasas estudiando seis años de alguna manera con esa práctica entiendes o sea porque en muchos casos el poner en práctica el utilizar el empirismo es muy bueno pero si no tienes un apartado teórico de alguna manera lo haces pues al chiripazo no y dices ah pues esto me salió entonces me va a seguir saliendo en diferentes contextos pero es la medicina me parece que en el estudio de la medicina es donde más hay estas llamadas pseudociencias porque siempre existe eso de como medicina alternativa o que existen variedades de pues terapias terapias alternativas con el fin de tratar diferentes enfermedades o patologías se tiene como 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 fin hacer algo digamos algo más complejo o estas llamadas este como licuados tres o cremas que curan todo no yo creo que las pseudociencias o sea se pueden aplicar porque en casos por ejemplo se les considera una pseudociencia la herbolaria pero si tienen casos en el que diferentes plantas tienen sustancias o propiedades que de alguna manera te pueden ayudar en diferentes aspectos o sea yo creo que por ejemplo en el caso de la herbolaria hay propuestas que indican que si hay diferentes este plantas que realmente te ayudan incluso la manzanilla té de manzanilla realmente te ayudan en el momento de la digestión estomacal no pero no te van a decir que inmediatamente el té de manzanilla te va a quitar las agruras instantáneamente o sea el yo siento que la pseudociencia aparte que fomenta en la ignorancia considero que también hay diferentes grupos de pseudociencias unos que de alguna manera tienen términos más o no tienen un estudio que no en su totalidad puede servir pero si te puede apoyar en un entendimiento más grande sobre eso y hay otras ciencias que realmente hay otras pseudociencias que realmente no deberían existir que se la maman demasiado son son pseudociencias que realmente no no creo que haya un fundamento o sea si tú imaginas en una solución si dices realmente mi vida no cambiaría o sea mi vida cambiaría si quito esto de mi conocimiento y por lo general es decir si mi vida continúa si no sé si mi pareja es capricornio cáncer no tiene algún algún afecto contraproducente un efecto contraproducente hacia mi persona el problema es cuando ya estas ideas empiezan o sea son empiezan como una espina y terminan afectando todo 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 alrededor y si totalmente mira yo ahí sí difiero un poquito en lo que dices de que fomentan la ignorancia y es que a veces tampoco es como que culpa de las personas creerlos a veces también están medio cegadas y es que yo siento que las pseudociencias nacen a partir de que intentan dar una explicación a algo pero lo hacen de una manera muy este sea muy fantasiosa por ejemplo si tú encuentras y vas a un bosque no pierdes encuentras hoy un hueco gigante un hueco digamos significante en el en el suelo en vez de decir que probablemente hay una vez una piedra dices no mames esto es una huella de pie grande porque pues está en el piso que tiene la forma de una huella de este y quien vive en los bosques pues pie grande entonces eso no o por ejemplo hay es que el horóscopo decía que me iba a ir mal en el trabajo y pues me terminaron corriendo ah bueno entonces si voy a empezar a creer en estas chingaderas porque lo lo predijeron hoy predicen y dictan mi vida hoy pero y es a lo que iba no antes antes de empezar que muchas veces lo que nos dicen de manera inconsciente nos sugestionan no sé si a ti te ha pasado pero a mí a veces me pasaba antes ahorita ya no que como que te decían algo y eso te sugestionaba y de cierta manera como que te auto saboteaba para que se cumpliera eso no sé si alguna vez te pasó si yo digo que igual yo creo que en general siempre nos ha pasado es lo mismo de que sabes que no pases por esa calle porque esa casa en la esquina echaban brujería ahí exacto creas te empiezas a intuir incluso pasas por ahí dices ay aquí se siente el clima sí ajá se siente pesado exacto eso es eso es algo bien o lo que decías no de que por ejemplo si ves una muñeca en el suelo dices cabrón ya no paso por ahí o yo no lo piso que por ejemplo había una historia que me contaban antes de cómo una una muchacha había pisado un ramo de rosas pero que no le dio importancia de ya tiempo después el pie se le empezó a pudrir y terminó muriendo entonces de manera inconsciente cada que veo una este un ramo de rosas o algo en el suelo no es muy común pues sí sí lo evito no y a veces no no me gusta ni voltearlo a ver entonces de cierta manera este tipo de cosas te sugestiona will y es a lo que íbamos hay algo nosotros la duda que si bien nosotros podemos decir a es que no creo en el fondo tenemos ese granito de decir puede que sí o puede que no pero creo que yo me estoy desviando mucho de la pseudociencia yo creo que podemos empezar de alguna manera partiendo de lo que son también de las porque de alguna manera tienen muchas relaciones que son por ejemplo las teorías conspirativas a lo que son de las pseudociencias las teorías conspirativas pues ya conocíamos que son como y es lo que manejan también lo que son las pseudociencias de que te incitan te dicen que esto no te lo van a recomendar en ninguna en ninguna farmacia o en ningún centro médico porque esas personas acabarían porque acabaría con la industria farmacéutica exacto algo mismo igual son así las teorías competitivas porque son estas teorías de que te dicen que el gobierno realmente no te dice algo de que pues con teorías a las diferentes o de alguna manera te plantean que son más reales que las que supuestamente son oficiales de parte de diferentes este informes que te plantea el gobierno o grupos de poder ya que su fin de eso digamos es de que sabes que voy a engañar a la ciudadanía no son de estos no sé una muy resaltante de estos de que te dicen sabes que de que el hombre nunca llegó a la luna o de que los efectos de o que los anti o que las vacunas realmente son malas para las personas provocan autismo sí o que ocultan la cura para el cáncer no son necesidad porque realmente las personas quieren saber cosas y cuando no tienen posibilidad de saberlo ellos se las inventan y de alguna manera se dicen tanto esa mentira que se lo llegan a creer el problema sabes que también es que hay ciertas teorías que si resultaron ser ciertas y el problema y el problema que ocasiona eso es que las teorías que hoy existen usen a esos como referencia para decir es que si nos están ocultando algo watching aquí tengo las pruebas de no entonces este creo que es eso eso también influye mucho que hay cierto ciertas teorías este pues que dices a ver wey si esto fuera cierto y por ejemplo lo veía en leyendas vegetarias el poder que tiene ciertos cuerpos gubernamentales o no volver gubernamentales de estados unidos de para ocultar información es muy cabrón y casos como el como el de la pizzería de las puertas pizza este pues hubiera sido como para que los hubieran censurado cosa que no pasó entonces este creo que si tienen injusta razón no al momento al momento de decir que hay ciertas teorías conspirativas no no estoy diciendo que existan y que sean real pero es que a veces también hay cosas que te hacen decir es que probablemente si hay muy bien mencionado a las que las que resultaron ser ciertas por ejemplo una que decía que el gobierno de eeuu se había infectado con sífilis me parece a una comunidad negra para investigar los efectos de las medicinas entonces entonces y si pasó y entonces esto es verga que 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 más nos pueden estar ocultando qué cosas si son ciertas y qué cosas no se monto se monto se monto si yo creo que si o sea digamos de alguna manera yo entiendo la creación de las diferentes teorías concretivas claro está aquí cuando se llegan a un extremo en el que cree se cree más en esas teorías que en la realidad sabes sí sí como por ejemplo de esta sociedad de la tierra plana no de que afirma de que es plana y que de alguna manera tiene forma de disco no y ellos te lo plantean realmente o sea si encuentras a alguien que realmente cree en eso pues no sé te lo afirma tal manera que dices guau realmente estás es que realmente estás intentando convencerme de esta pendejada y de alguna manera pareciera que lo intentas lo estás casi logrando no seas es preocupante de parte preocupante cuando ese tipo de teorías o igual las pseudociencias llegan a un punto en el que wey sigues y estos tipos de 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 propuestas paras para 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 hacer algo no por ejemplo a ver aquí voy a empezar a dar diferentes ejemplos de pseudociencias no ajá una de las más zonas es la astrología de que según los planetas estrellas satélites y afectan la personalidad de todos no son o sea y es normal o sea quien de de los que estén oyéndonos aunque no crean conoce que signos zodiacales sí es es como un requisito yo así a mí sí me gusta saber me gusta saber los signos de las demás personas pero no porque me sienta compatible o no wey sino porque siento que es como una carta de presentación si de yo soy gabriel martínez tengo 19 años y soy este y soy ofiuco entonces siento que si es como yo antes lo pensaba pensaba que era como una fecha de nacimiento o sea como un dato realmente relevante si de repente veías aquí en tus currículum de 100 wey porque no me piden aquí si soy capricornio que no sé qué no sé qué mes a ver es capricornio genial cojamos o sea y te plantean así con diferentes términos a de alguna manera cómo se puede diferenciar de los que son las ciencias con esta pseudociencia siento yo que va mucho con el raciocinio con la lógica de una persona de que si ves esto dices esto no es muy lógico que digamos mira por ejemplo algo muy básico que te venden una crema que dicen que cura todo no le creas probablemente es una mentira así es es ilógico que una crema cure un verguero de de cosas el marihuana no estén relacionados uno con la otra que si te lo frotas en la panza te va a quitar las agruras que si te lo pones en la frente te va a quitar el dolor de de la cabeza que si sientes este dolor en tu corazón que te pongas un poco en el dedo meñique de la mano izquierda que ahorro se va a teletransportar tiene como un este hilo conductor directamente hasta el corazón que si te lo juntas en los ojos te va a crecer el pito tampoco creas que son diferentes por ejemplo licuados mágicos no que inmediatamente te harán bajar si lo tomas por un mes estarán bajar este no sé 35 kilos a su verga no a su verga güey o sea no te vas a secar pues o sea entiendo perfectamente que te puedan servir pero no realmente y de por si tienen toda su esperanza en algo que realmente no va a tener fundamentos y claro es que las personas que te venden esas pseudociencias son igual que cuando son estas esas estafas piramidales de que realmente esas personas creen que existe y te lo dicen con tantos huevos que tú crees realmente lo que está diciendo aunque suene estúpido pero por tu mente te pasa y si es verdad y esa duda lo que te empieza ese morbo y lo que empieza a decir hoy pues puedo puedo seguir escuchando lo que me está diciendo este papanatas es eso que te decía o sea a veces los argumentos que te dan para que creas en son demasiado son convincentes pero no son propensos a ser refutados o sea como que siempre tratan de evadir el hecho de que tú trates refutados si haces una pregunta como que te responden otra mamada pero no te responden concretamente lo que quieres eso es igual una de las características de que como que no están este abiertos a ser cuestionado ni a ser revisado entonces ajá o si son cuestionados y siempre dice no 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 es que tú tienes una mala vibra tú no este tú no encajas en esto y eso güey qué pedo no es que tú eres un vendido del sistema te han adoctrinado para que pienses que la tierra es redonda o sea es pendejo es plana si son cosas con las que puedes identificar y es que luego también o sea tienes que que ponerte en perspectiva hay ciertos hay un vídeo que me gusta mucho el robot de platón y creo que es de él o de cd ciencia no recuerdo donde hablamos ciertamente de argumentos este de terraplanistas y te dan ciertos argumentos que podrían pasar como ciertos y que si me lo dijeran amigo y yo podría decir a chales que si tiene razón me cayó en la jugada ese güey entonces creo que es importante nos informarse para no caer en sus madres es muy fácil caer muchas personas podrían incluso las personas más estudiadas podrían caer en en esas cosas sí o sea es que puedes ver cualquier no sé porque persona estudiada de repente tiene sus podemos llamar descaídas en el que están tan desesperados que que creen todos estos tipos de de cosas que te plantean no de repente ves a estas maestras no sé que siempre llevan un rubí porque dicen que les trae buena suerte no ahora verga es algo que yo a veces no sé yo se haría o si hago a veces qué cosa llevar un rubí no rubí no es un cuarzo pero si ciertos objetos que digo esto es de la suerte es que sí es una mamada pero son eso ya son supersticiones y entre el otro saco pero también estaría bueno hablar de eso vídeo las supersticiones este a bueno sí pero si ya es con el ejemplo de las maestras y el rubí y qué pedo o sea cuando te lo plantean o sea esas personas de alguna manera empezaron usando eso porque algún tío algún primo le recomendó que esto funcionaba o por experiencias propias ya sabes que de la nadie ve este rubí y este casi me iban a chocar pero no lo hicieron y guau este rubí tiene poderes estas cosas empiezan a tener poder cuando tú le empiezas a dar ese poder es igual cuando es el efecto placebo que realmente no te puede decir con claridad cómo funciona el efecto placebo pero que existe existe porque hay casos en el que te dicen sabes que tienes que tomar esta medicina porque tal 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 te afecte total y este y si tú lo cambias por no sé por otras pastillas que realmente no tienen nada pero el efecto placebo te dice sabes que es que si me estoy sintiendo bien es lo que muchos efectos de así de las pseudociencias médicas te enseñan por ejemplo de las cremas mágicas no te lo pones igual o estas cremas que según te los pones para reducir grasa y este tú mismo te lo dices y tú te vas auto gestionando de que guau realmente estoy bajando el peso porque realmente o sea no le puedes creer muy mucho a tus ojos que digamos porque de alguna manera tú lo que percibe es lo que tu mente también percibe si si cuando te ves el espejo realmente percibes como tú te ves de alguna manera o sea si te ves voy a decir ah estoy feo no tú te vas gestionando de que estás feo y ahí quedaste no es lo mismo igual con 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 cuando te pones estas cosas de guau mira si estoy bajando de peso porque ya entré en un pantalón cuando también es diferente ponerse un pantalón recién salido que ya se terminó de secar a un pantalón que lleva tiempo así tirado no me gusta esa sensación de cuando son recién sacados de la bar y se siente como ajustaditos y ya cuando ya llevas rato usándolos pues ya se estiran obviamente pues vas a entrar un poco mejor ya que le puse un parche ya que le puse un parche ya puede entrar en él qué bonito gracias crema mágica si no se es a la la subciencia sabe voy a seguir dando estos ejemplos no simón como la criptozoología la criptozoología son estos como un estudio de animales como mitológicos a mí como son pero que son actuales no como son chupacabras a el monstruo del lago nés tú habías mencionado a pie grande el yeti de grande y estos mitos que de alguna manera fueron avanzando por medio de las generaciones y hay gente que todavía sigue creyendo que realmente existan no por ejemplo a ver el monstruo del lago nés se ha desmitido muchas veces que realmente no existe no se ve así como un este no me acuerdo es como un animal con cuello largo es parecido a unos dinosaurios no no me acuerdo cuál es el nombre de este apa ap 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 no mames no me acuerdo pero éste y por ejemplo también del pie grande y todo eso y no ayuda mucho que en la televisión se vean mucho no sé history channel se propuso a empezar a dar como estos tipos de pseudociencias porque obviamente va a traer rating como eso de que creo que igual en discovery channel de que la busquen el pie grande en history channel está los típicos alienígenas ancestrales que eso están relacionados con lo cuando es la ufología no que es como investigación de los ovnis que sostiene que diversos grupos se oprimen las supuestas evidencias de la aparición de ellos de que incluso cuando de la nada el fbi no sé si el fbi o la cia de repente suelta información al internet que ya lo puede ver la 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 gente en general y que ahí salió como esas imágenes que creo que soltó el pentágono no sí 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 supuestos ovnis cosas así no de que realmente pueden ser comprobados simplemente es lo mismo que que utilizan con la teoría del crece del este del creación sí creacionismo perdón o el que dice que la teoría sostiene que el universo fue creado por dios en este caso de los alienígenas pues sostiene que nuestra civilización fue cimentada por alienígenas que llegaron y nos dieron toda la información necesaria o sea plantear más que nada por la duda porque o sea te ponen a pensar a ver güey estaba haciendo una civilización antigua como es que sus vergas lograron construir tres pirámides que sin importar lo que haya pasado siguen activas esas madres como pasado que eran 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 más de tres pero pues muchas quedaron enterradas y esas son como que las más visibles y las más famosas y en el caso también de que oye porque porque se parecen mucho lo que son esas pirámides con las pirámides de chichinitzá de palienque porque esa forma específicamente güey simón porque esa forma específicamente está vega güey te pone a pensar eso o incluso como es que chingados esas este se lograron crear estructuras en el mundo antiguo que en la actualidad son difíciles de implementarse tal vez porque ellos si tuvieron ayuda de indígenas y nosotros no o sea son esos tipos de cosas que también te pones a pensar y que después de reaccionar un poco dices ay es que muy sacado de la manga es como es como lo mismo de cada vez en vez de decir ah es que dios lo hizo ah es que los alienígenas me ayudaron como los los pendejos que crean una ciudad en un lago güey no mames cómo hacen esos güey serán alienígenas hijos de la verga pinche ciudad de méxico para la ciudad de méxico no se hundan chavos no se hundan como cinco o tres centímetros al año se van hundiendo pero ustedes sigan sigan trabajando y sigan llenando esa ciudad con más pobladores su verga no mames empujenla empujen había también unas este una como se dice ciencia falsa pseudociencia que habías mencionado y la metrología y es que a veces yo también es un secreto pero es como un dato curioso a veces si me gusta encontrar ciertos patrones en los números que o sea ya sea que por coincidencia tengan que ver o algo porque la verdad no les doy un sentido místico pero me gusta eso a veces encontrar patrones en los números de que no sé ni ni este mi nombre tiene tantas letras y esto más esto es igual a esto y luego tiene que ver con esto y termina con el 9 11 pero no se fuera y es y es lo que muchos conspiranoicos usan güey este por ejemplo lo del 9 11 no que el 9 y el 11 son las torres gemelas o que el 9 más 11 este es 20 no sé güey ese es a es 20 9 más 11 es 20 en el billete de 20 puedes encontrar una imagen de la torre de las torres gemelas siendo colisionadas entonces ese tipo de cosas ah güey no no es que yo crea en ellas pero es que ciertamente me gustan ya juegan también con las coincidencias juegan con las coincidencias ibas a decir algo porque para mí también para mí me encanta eso me encanta las coincidencias aunque sé que a veces realmente no tienen nada que ver pero el hecho de que coincida es como cuando juegas tetris y de repente sale una pieza que es justo la que querías y embona tan perfectamente dices verga güey a huevo de aquí soy entonces es lo mismo ahí güey o sea la tu descripción no perdón tu interpretación de lo que hiciste encaja perfectamente con la realidad aunque no sea cierto pero le da una cierta explicación yo creo que por eso se formaron las las pseudociencias sí o sea yo creo que esa es la base realmente todas las pseudociencias el tratar de explicar algo de alguna manera un poco más simple que decir por diferentes contextos científicos no sea es más fácil creer en ese tipo de es más fácil creer en ese tipo de pseudociencias que entender lo que es la física cuántica sabes y por lo mismo de que es más fácil y está más cerca de la sociedad en general es por eso que se van creyendo creyendo demás y es que también es cuando se cree que aunque voy a utilizar esta madre así como te lo dice el rubí me salvó y es por ese mismo contexto y tú dices a mira utilízalo güey porque a mí me funcionó o sea es más que nada cuando te lo plantean así de que es otro primo de que un tío me ayudó y todo eso pero es más fácil creer en eso porque o sea no te lo puede relacionar totalmente porque una cosa es el contexto donde pasó eso al contexto de otra persona e incluyendo que es otra persona sabes o sea cuando si la forma más fácil de distribución de estas pseudociencias es por medio de las anécdotas y es más creíble que un pariente te diga es que mira güey yo me iba a morir pero esta madre me salvó te lo juro tiene más peso o a que un médico te diga sabes que este tienes que tomar estos tipos de medicamentos y además como es más barato creer en las pseudociencias que en los medicamentos que te venden en algunos casos en otros casos como herbalife pues es carísimo que es que sabes qué pasa también perdón que te interrumpa pero es que o sea en en las bases científicas por ejemplo en los medicamentos te dicen o sea si los beneficios pero también te dicen este los efectos secundarios que podría tener entonces el hecho de que ya haya algo malo por así decirlo y entre comillas en ello güey aparte de que dicen que no es que te joden el hígado es que te joden los riñones o sea eso eso te dice mejor algo natural entonces cuando te ofrecen ciertas pastillas que son naturales güey y tú dices ah bueno son naturales por ende son mejor y pues por ende no me van a hacer daño pero nunca te mencionan los efectos secundarios que podría tener por ejemplo que no siempre en las plantas como tal las dosis son son controladas vaya entonces mucho de una sustancia te podría hacer mal y no te darías cuenta y pensarías que es otra cosa mucho menos las pastillas entonces es eso también lo que juega a un papel a favor o en contra de que en la ciencia si te explican ambas partes tanto las partes buenas como las partes malas y como dije el hecho de saber lo malo hace que de alguna manera rechaces eso o yo siento así güey no sé tú si realmente yo creo que también por lo que planteas o sea siento que cuando te empiezan a enamorar diciendo todo lo bueno y nunca te dicen a lo malo ya quedas idiotizado por eso ya dices esto si me va a funcionar y es y es igual cuando llegan a la desesperación cuando empiezas a seguir la medicina o estudios diferentes en primer creo que lo más general es en la medicina porque hay mucho más pseudo ciencias relacionados con la medicina que con o con la salud relacionado con eso a otros tipos de de ciencias no y este o sea cuando el medicamento es muy caro cuando ya es conseguido mucho realmente no te pasa después llegas a no sea la acupuntura a lo que es este el biomagnetismo que es como método de que curan enfermedades mediante el uso de imanes y cuando llegas a ese momento de desesperación es cuando crees en eso y por por puro este placebo cree que te funciona porque se te quita algún dolor que no entendías dice esto sí me funcionó no que la el pinche doctor es que me es bueno es no sé si sea real o no pero sí siento que juegan un poco con la ilusión de la gente y eso sí me da un bajón güey me da un bajón bien feo porque depositan toda su fe es que también que te queda güey o sea cuando ya el tratamiento médico no funcionó güey ya que más te queda el resto terapia tal vez si funcione tal vez no sé pero pero no sé es el mismo caso de la homeopatía güey es considerado una ciencia porque después la homeopatía para aquellos que no conozcan es como este método que dice que la curación de ciertas enfermedades es pues mediante la aplicación oral de dosis mínimas oral no ya no ya no ya no doy o sea diciendo así como que esté lo mismo que algo así como lo mismo que enferma otras personas es lo mismo que lo va a curar una cosa así y luego no tengo de diarrea que te la comas en este caso es que la partida de una manera si tiene estudios porque que ya se incluso creo que hay lugares o hay talleres o algo así que estudian hacer que no me partía para ver si funciona pero nunca vas a ver como un un laboratorio de no sé de la numerología en este caso no o algo que sea totalmente avalado pues en cambio o sea es como es en este caso una diferencia una diferenciación de diferentes pseudociencias no porque en un caso incluso creo que tú me mencionaste que como una licenciatura que dicen médico tal cosa y homeopatía no así lo que tampoco se le puede basar totalmente en estas licenciaturas porque hay escuelas que te plantean así como que te dan ya eres licenciado tal cosa pero tampoco esa escuela tiene está avalada por la CEP no un ejemplo mira ahí eso sí es de la IPN pero creo que porque ellos trabajan mucho con los nopales es la escuela nacional de medicina y homeopatía pertenece al instituto politécnico nacional institución educativa con prestigio en méxico que oferta posgrados de calidad a la edad terapéutica homeopata se consolida en el año 1987 y lleva más de 200 egresados que logran enfrentar los retos de atención de la salud de méxico y de latinoamérica entonces eso no lo no me lo inventé yo o sea lo pueden buscar así como tal IPN medicina y les va a salir eso es una escuela homeopata que bueno ahí se los dejo chavos o sea que igual si puede tener un fundamento no es igual que el psicoanálisis pues o sea hay gente que realmente se considera soy un psicoanalista no hay te voy a psicoanalizar mami a ver desnúdate a ver tengo un consultorio aquí cerca que quiere decir déjame te pongo una línea de coca en todo tu cuerpo a la verga coca de polvo coca en polvita se ve quiero ser así es que te hace falta rasurarte tu cabeza hey hijo de la verga esto te ves bien mamado rasúrate ya we no ya me lleve pero ni una vez pero ahí te voy a hacer algunas fotos a ver si las tengo ah creo que es cuando tienes como en forma solo una cosa así ajá pero hay una donde se ve mejor mi pelona es que está chido we de volver a resolver en otro momento sabes que es lo bueno que no gastas en champú ni en agua no te bañes y cochino pues va no sé si utiliza champú porque pues en mi casa tenía tantito este caspa me pongo me pongo champú me pongo también crema como para hidratar yo creo que puede servir un punto porque cuando sientes mucha picazón también el cabello puede ser también de que esté irritado tu cuero cabelludo y si te rapas es más fácil que lleguen todo esa cremita o algo que te pongas para hidratar me parece que cuando son cremas para hidratar tu piel también te funciona para tu cuero cabelludo porque pues es bien el de las niñas bien ah lo me caja ya se ve ah me equivoqué mira que pendejo soy lubridem y el otro que es lubridem lomecan y lactacid lubridem es el que lubrica cuando te echas este omeprazole en la cabeza omeprazole te echas este pastillas de valemadre hay unas que se llaman así güey no las has visto no 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 pastillas como ah es que no has ido al centro papi este me vale madres así se llaman las pastillas son unas pastillas como para relajar güey que es un conjunto de muchas hierbas ay si 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 tiene marihuana güey tienes una entonces te echas marihuana ajá las pones en agua las revuelves y te la metes en el hoyito del pito y te sale cabello nuevo güey como ya que es lo que estoy diciendo güey ya ya yo creo que igual sabes que cuenta también con eso los productos de telemercado güey oh si cuando te meten un chingo de productos que dices en mi vida ojo en ese pincel fruto como ese pincel peines que según tiene rayos ultravioletas que son para para este hacer que los calvos tengan más pelo y la verga güey este ser de cuchillos este y de hacer un oxidable que que son una mamá de que nunca se les da ah si güey o de que un satén que nunca se pega en la comida ah si güey los flavor stone ese queda más con el que era este como se llama efecto demanda este no me acuerdo como se llama güey como que ese efecto de que creas tú una situación específica y vas a obtener demanda de eso o sea creas un un producto para una para algo que dices wow nunca había pensado que iba a necesitar esto y de acuerdo creas ya un como producto de demanda una cosa así ah una una necesidad una necesidad de mercado creo que creo pues algo así güey efecto de demanda no sea una madre así güey la cuestión es eso no yo creo que podría ser porque ya cuando compras el producto por lo general es basura güey o sea realmente es vil basura y después te venden esa madre ah cómpralo y obtienes los primeros 500 obtienen este una casa completamente gratis ¿no? cuando ves esa necesidad de que se venda todo el producto que sí y yo metelo totalmente sí güey una mamada y si vuelves a llamar llevarás 4 completamente gratis y un y un kit de no sé qué madre güey pero solo los primeros 60 güey o sea yo me preguntaba eso güey o sea a ver yo veía el mismo comercial como 5 veces al día güey siempre decían a los primeros 60 güey no sé yo sentía que se iba a llamar no iba a ser de los primeros 60 güey y pensaba que la gente sí realmente se peleaba por esas mamadas güey a lo mejor era puro mame para que nada más las personas llamaran más rápido y realmente a todos se las iban a dar güey tal vez güey sí o tal vez no a nadie se lo iba a dar y solamente era esto para que la gente llamara y nada más le iba a decir uh usted ya es el número 61 ya no se va a poder como sabes cuál güey los programas estos de televisión donde formabas palabras y te ganabas dinero ah simón una mamada güey yo siempre quise participar pero nunca tenía saldo sí güey o sea de morro sí los veía güey y de morro ya tenía celular güey entonces era lo que quería llamar güey sentía ese impulso de yo encontré la chingada palabra güey yo la quiero decir pinche ñora pendeja no ve que ahí dice Esther exacto güey y embajoneado pues ah pues qué más quieres concluir algo yo creo que ya hablamos suficiente este qué chingas su madre ah no es cierto la numerología es puta a ver a ver güey si quieren creer en esas cosas o si les o como yo güey la neta a mí sí me gusta decir puras mamadas referentes a eso güey pero pues no es como que dicten todo en mi vida güey o sea si lo quieren hacer por ocio pues está bien güey háganlo pero pero siempre sepan discernir entre la realidad y y cosas que intentan explicar la realidad pero que no son ciertas ese es mi consejo para ustedes si les gusta la astrología igual disfruten está chido güey pero el hecho de que un cometa pase cerca de la tierra pues no va a cambiar tus deudas ¿verdad? entonces este ese es mi consejo yo creo que eso de las pseudociencias tienes que prevenir realmente si hay algunas que te afecten si hay algunas que te dirigen tu forma de ser mejor no lo utilices va a ser malo te vas a sentir como la pseudociencia estar temprano te llevan a una secta güey totalmente seguro totalmente confirmado y este y ya realmente las sectas no son como que muy cool ¿no? y este formamos una güey yo digo que con el psicoanálisis con numerología numerología ah si tu nombre tiene este treinta y dos letras entonces el día treinta y dos del mes de febrero del año dos mil veinte debemos coger ¿cuándo naciste? ah nací el siete de enero ahora tu nombre va a ser siete uno siete uno el siete me dicen el veinticuatro dos dos dormida y cuatro paradas yo digo eso ten cuidado la astrología pues bueno no sé güey hay algunas que sí funcionan hay algunas que sí puedes llevarlo y tener una vida tranquila pero pues no sé siento yo que de mi forma de ver es pues si lo ves nada más por ocio pues está bien pero si sientes que realmente es importante para tu vida ahí sí ya es pura mami así que mejor no lo hagas puedes investigar más cerca de las pseudociencias y vas a ver que hay información de sobra que te dice que hay muchas pseudociencias o usarlo ya como una forma de vida es muy estúpido como esas personas que crearon una secta diciendo que pueden alimentarse simplemente con la luz del sol y provocaron cientos miles de muertes de diferentes personas que probaban eso y que realmente pues como que no puedes realmente vivir del sol nada más así que pues cuídense mucho chavos porque pues creo que ya lo hemos acabado así que despídete Juan Pérez este adiós queridos zorrillos los amo demasiado ustedes me aman a mí yo lo sé y amo al mundo amo a todos pues estoy bien los quiero mucho cinco días después lo encuentran muerto pues ya 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 estoy bien así que ahí nos vemos porque nosotros somos sorrisos opinantes opiniones que pestan igual que nosotros igual que nosotros nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.